¡Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lunática! Bueno, hoy estamos aquí de nuevo en Amor en la Mafia, pero antes de nada... Bueno, el intro que había grabado para este vídeo lo he tenido que quitar, ya que... bueno, notaréis que hay un corte y pega, ¿vale? Porque la canción no va a pegar para nada, pero bueno. Hago este nuevo intro porque quiero explicaros por qué ayer no he podido subir vídeos y por qué hoy, hasta esta hora, no he podido subir vídeos, ¿vale? Ayer tuvisteis el vídeo de Ponia, pero porque lo había programado el día anterior para que él a la una se soltara, ¿vale? Pero cuando tiré ayer a subir los demás vídeos, resulta que mi módem no iba. No iba. Estuve mirando la forma de hacer que funcionara y todo eso, pero nada, el módem estaba directamente hervía, hervía el módem, ¿vale? O sea, no encendía, se sobrecalentaba rapidísimo. Total que llamé, en mi caso hoy le tengo uno, llamé para que me lo cambiaran y me dijeron que iban a pasar por la tarde, ¿vale? Pasó el rato, pasó el rato, pasó el rato, me dijeron que sobre las 7, digo, bueno, sobre las 7 pues me daba tiempo a subir los demás vídeos, aunque sea tarde, pero podréis verlos. Llegó a las 7, no venía nadie, siguió pasando el rato, siguió pasando el rato, total, no pasaron ayer. Esta mañana, llamado de nuevo, digo, oye, al final ayer no pasó nadie. No, hoy pasarán, la respuesta rápida, hoy pasarán. Digo, vale, pero ¿cuándo? Claro, ¿cuándo? Porque yo por la mañana no estoy. No, pasarán a mediodía, vale, bueno, total, por la mañana no, porque yo no estoy con nada de eso, por la mañana yo no estoy. Y a mediodía, digo, pues bueno, a ver si vienen a mediodía o no. Pasó el rato, pasó el rato, pasó el rato. Y total, llegaron más o menos, más o menos, casi a las 5 de la tarde, se han presentado en casa, me han cambiado el modem y se han ido. O sea que no he podido subir los vídeos antes, no por nada, sino porque el modem, yo no tenía un modem. Y claro, con el internet el móvil no te da, no te da, os lo digo de ya, que no te da para subir un vídeo, ni de coña, vamos, es que ni de coña. Pero yo ayer intenté, pues avisaros así a través de YouTube, el vídeo, el último vídeo. Normalmente cuando pasa una cosa de estas, yo en el último vídeo que he subido, en este caso en el día de ponía, pues informo lo que está pasando. Y también en el Facebook del canal os puse que mi modem, pues como que no. Mi modem no iba. Así que bueno, os lo dejé ahí, pero me he dado cuenta que muchos me habéis estado preguntando en otros vídeos qué pasaba. Por eso os lo explico aquí en este intro, por así decirlo. Bueno, y una vez dicho esto, vamos a continuar la historia de Julio. Y seguramente aquí es donde vais a notar el corte y pega, así que espero que os guste este capítulo. Perdonad si he tenido algún fallo o eso, porque los he grabado estos vídeos, los grabé muy temprano. Recién me había levantado, o sea que no sé cómo me habrá salido la cosa. Pero bueno, espero que os guste. Episodio número 3 Un bandido que sabe tu nombre no vendría a saltarte hasta tu habitación. ¿Qué? ¿Por qué? Porque eres probablemente la persona más pobre en este dormitorio. Bueno, no está equivocado con eso. Además, la parte esa del pendiente me preocupa. Aokukzu ha enviado a una persona para recuperar el pendiente. ¿Qué tiene de especial ese pendiente? Yo no tengo idea. Conozco una persona que tiene uno. No sé si el intruso estaba buscando ese. ¿En verdad? ¿De verdad? ¿Quién? ¿Conozco a esa persona? Es Gerald. ¿En serio? ¿Gerald? ¿En serio? No puedes decirle a nadie sobre el pendiente, ¿de acuerdo? ¿Qué? Es inaudito que haya entrado hasta el dormitorio. ¿Pero no puedo decirle a nadie? ¿Qué demonios está pensando Tulio? ¿Por qué no puedo decirle a nadie? Tulio hizo una cara satisfecha y me dijo. ¿Quieres saber el por qué? Sí. Tulio me sonrió y comenzó a explicar. Estamos buscando un espía, ¿cierto? ¿Conozco? Correcto. No sabemos si Gerald es una espía. Pero esto significa que Gerald tiene una conexión con Aokutsu. ¡Oh! No me importa si sospechan de Gerald. Pero si se enteran del pendiente, no se preocuparán por el intruso. Ellos estarán encantados con la información para atrapar al espía. A pesar de que te atacaron, a ellos no les importaría. A mí no me agrada eso, así que no se lo diremos. Simplemente no puedo creer que Gerald es el espía. Eres buena persona. Bueno, dijeron que somos socios. Por eso puedo ir contigo. Puedes relajarte. Yo te ayudaré si ellos te preguntan alguna cosa mala. Nuestra relación se ha invertido. Yo quería protegerlo. Pero es cierto. Yo solo estaría preocupada. Gracias, Julio. Cuento contigo. Gracias. Al ver su sonrisa sentí que todo iba a estar bien. Después de unos días nos han convocado a la sede. Yo soy la más baja de los más bajos del grupo. Nunca he hablado con una persona de posición alta. Ni siquiera los había visto hasta ahora. Es la primera vez que los veo. Además me interrogarán. Eso me da miedo. Levanté la mirada hacia el edificio de la sede. Y la cabeza de Julio me impidió mirar. Si quieres mirar algo, puedes mirar hacia mí, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Él sabe que estoy tencha. Él está tratando de relajarme. No solo te está tratando de relajar. Es en el piso superior, ¿no? Terminemos esto rápido. Tengo hambre. ¿Vayamos a comer algo rico después de esto? ¿Tienes dinero, Aglutina? Sí, tengo. Mientras Julio me miraba con desconfianza, entramos en el edificio con aspecto moderno. Estoy incómoda aquí. Después de caminar por un pasillo brillante, nos mandaron a una habitación con una alfombra mullida. En la noche, el brillo de la iluminación debe alumbrar bien esta habitación. En la noche, el brillo de la iluminación debió alumbrar bien esta habitación. La habitación estaba limpia, como la habitación de hospital blanca y esterrizada. Había un hombre sentado en una silla. No podía ver su rostro debido a los rayos del sol que se reflejaban. Aún así, supe que era el jefe. Soy Aglutina. Toma asiento. Había una silla en el centro de la habitación. Quédate allí, Julio. Indicó el borde de la pared para que Julio se parara. El jefe volvió los ojos hacia mí sin responder. ¿Sabes por qué fuiste desatacada? Pensé que sería una persona intimidante, pero habló muy suavemente. No sé... ¿Cuántos eran? Solo una persona probablemente. No la vi porque estaba cubierta con una manta. Solo escuché una voz. Había solo una sonda cuando llegué allí. El jefe miró a Julio y fijó sus ojos en mí otra vez. ¿El atacante te dijo algo? Bueno, sí. Es como si estuviera hablando con mi papá. Él sabía mi nombre y me dijo que me llevaría a Okukzu para herirme y matarme. Para mostrarle a todos. Dulio me dijo que no tengo que hablar sobre mi pendiente, pero solo estamos el jefe, Dulio y yo, en esta habitación. Tal vez debería decirle. Y... Arlequina, no deberías decir cosas que no estás segura. Hombre, sonaría mejor si dijera algo como cosas de las que no estás segura, pero bueno. Dulio me interrumpió. No podía ver la cara del jefe por la luz solar reflejada, pero sentí como si estuviera mirando de mala manera a Dulio. Y eso me dio miedo. Pero Dulio parece estar bien. ¡Wow! Dulio. Usted sabe que esta chica fue estrangulada, ¿verdad? Hay marcas en su cuello. No, no está bien. Está enfadado con él. Estoy bien, Dulio. Arlequina, ¿sabes algo sobre los que te atacaron? El jefe ignoró a Dulio y volvió al interrogatorio. ¡Oh, no! ¡Oh, espere! Recorde al intruso de la fiesta. Había un intruso en la fiesta y me dijo algo sobre mis padres. ¿Podría ser esa la causa? ¿Eso es todo lo que tengo? Me enteré de eso. No es imposible, pero no tienes que preocuparte por eso. ¿Por qué? Mi boca se deslizó. Mi boca se deslizó. El jefe me miró. Él es tan temible. Pero tengo que preguntarle ahora o nunca. Quiero saber. El jefe estaba pensando. En pocas palabras, tus padres eran médicos y fueron presionados por Aokutsu para el tráfico de drogas. Pero se negaron. Pero se negaron. Así que los mataron. Entonces no fue un accidente. Te voy a decir porque no es un gran secreto. Continuará. ¿En serio nos lo van a dejar así? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Así? ¿Por qué? De verdad. O sea, lo digo de verdad. ¿Por qué siempre nos lo dejan en estos momentos? Cuando nos van a explicar algo importante. Bueno, sí. Ya sabemos cómo son estos. Que saben en qué momento cortar el capítulo. Pero bueno, hasta aquí. Bueno, espero que os haya gustado. Perdonad por mis errores que seguro que he tenido. Hoy creo que no ha estado muy fina, ¿vale? No ha estado muy fina en la hora de doblar las voces. Pero bueno. Creo que más o menos están bien. Por otra parte, por otra parte. Volveremos el sábado con Amor en la Mafia. Ya sabes que son tres días a la semana. Martes, jueves y sábado. Y bueno, espero que os guste. Que lo apoyéis tanto como habéis estado apoyando los anteriores vídeos. Y bueno, desde aquí quiero mandar un gran saludo y un gran abrazo a Mariela Donadio. Marielos Díaz. Ania Chan. Sara Patricia Arandi Arroa. Lauri Chan. Oriana Dinamarca. Lauri 0213. Elena Tens. Verónica Barbosa da Silva. Jan Asu. Violet Dremur. Nanami Gamers 07. Alice Gamer. Lena Espinosa. Amazonia. Perdón, me he equivocado. Suele pasar a veces. Amazonia. Amazo Namia. Peña. Altana. Mizuki Gamer. Cine Película. María 122002. Bandita Kawai. Monserratoluna. Ana Castaño. Leslie García Cabrera. Julieta Psicolo. Baluchan. Cindy Pamela. María Elena Alvarado Gomoromo. Cutita X3. Rubi NM. Carolina Mato. Mónica JC. Jocelyn Dayana T200GIR. Mitsuki Otaku. Mika 22D. Joao Keba Hante. Lixu. Monik 2112. Ayane Aishi. Marta González. Ixa Corina López García. Carlos Martín Méndez Villegas. Y bueno, en general, a todos los que estáis viendo este vídeo. De verdad, muchas gracias. Bueno, he ido un poquito lenta diciendo los nombres, pero es que los voy leyendo a la vez que los voy diciendo y me pago unas veces para leerlos bien. Bueno, de verdad, espero que os haya gustado, que lo apoyéis con vuestros likes, con vuestros comentarios y nos veremos el sábado que viene. Por cierto, una cosita más antes de terminar, todos aquellos que estéis preocupados porque queréis ver a Alan, no os preocupéis porque seguro, 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 seguro que en el canal va a estar la historia de Alan. Así que no os preocupéis, no sé si será la próxima, pero va a estar. Vale, yo os dejaré votar. A partir del octavo capítulo vosotros decidís qué personaje queréis que sea el siguiente y si gana Alan, que va a tener toda la pinta de que va a ganar él, estará en el canal por segunda vez. O sea, por segunda, como segundo personaje. Ahora sí, me despido y nos vemos el sábado que viene con Amor en la Mafia y nuestro querido Julio. Hasta el sábado. Hasta el sábado.